Y una vez confirmado a River Plate como finalista de la Copa Libertadores de América, surge otra polémica ahora en la Argentina. A iniciativa del presidente de la nación, Mauricio Macri, y conversando con el jefe de gobierno de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad de la nación argentina, ofrecen todas las garantías para que los clásicos Boca-River, River-Boca, se jueguen con público visitante. Algo que no sucede desde el año 2013 por el tema de graves incidentes de inseguridad o de seguridad precisamente en los campos deportivos. No ha sido tomado del todo bien la iniciativa de Macri, tanto por el presidente Angelici de Boca como por el presidente Donofrio de River Plate, que se van a reunir mañana para tomar una determinación final. También hay que tomar en cuenta la opinión de la Conmebol que organiza los torneos de la Copa Libertadores de América. Por lo pronto, el gobierno de la nación y de Buenos Aires ofrecen garantías, pero dependerá de los clubes para ver si determinan o no permitir el ingreso de público visitante para los clásicos. El primero dentro de una semana en la cancha de la Bombón.